Gahit Films Te quiero chingar con la Air Force Diferente poseir a verte con tu iPhone B2KW Francher Jambi Wow B2KW Te quiero chingar con la Air Force Diferente poseir a verte con tu iPhone Si me voy te viajes me llamas y hacemos sex phone Me gusta reggaetonera, rockera, fachón Te quiero chingar con la Air Force Diferente poseir a verte con tu iPhone Si me voy te viajes me llamas y hacemos sex phone Me gusta reggaetonera, rockera, fachón Mami que rico tu cuerpo y tu movimiento Salgo del estudio y le llego a tu apartamento Contigo es distinto y hay envuelto sentimientos No se si son tus labios esa voz o el acento Hacerte el amor mientras el humo quema lento Pues dame un rosa en moto pa' que te acaricie el viento Por el Reden Santiago ruling en el monumento Gracias por hacerme sentir todo esto que siento mami Que rico tu conmigo en las playas de Miami Llevarte pa' la Gucci, Cristian Diolli, Versace Te hago serenata, contrato los mariachis Baby tu eres mi gata, conmigo te arrebata Tu cuerpo con el mío, haciendo el amor Y respirar tu olor cuando quieras dame un call Tu calma mi coraje como la mujer de Hall Que lindo nos vemos juntos en ropa interior Los dos todos tatuados, los ojos achinados Las moñas de Colorado Estas Air Force son otras nuevas que no había estrenado Te llevo a comer helado Tengo el polvo rosado pa' estar un poco viajado La'n verte el totito con champaña Esa carita y ese cuerpo la mente me dañan Vamo' en privado por ahí, hay muchas pirañas Me encanta como tú me enrolas los blones de ganja baby Te quiero chingar con la Air Force Diferentes poses y grabarte con tu iPhone Si me voy de viaje me llamas y hacemos sex phone Me gusta reggaetonera, rockera, fachón Te quiero chingar con la Air Force Diferentes poses y grabarte con tu iPhone Si me voy de viaje me llamas y hacemos sex phone Me gusta reggaetonera, rockera, fachón A veces siento que el tiempo se me acaba Por eso duermo con la nueva bajo de la almohada Pa' matar los nervios y una libreta mermelada Sin consumir tu si conmigo está entusiasmada Lo dice tu mirada, te veo emocionada Tus ojos dicen que me amas sin que digas nada Me desvelo contigo en una velada Mis tenis to' manchao' por las botellas derramadas Te quiero chingar con la Air Force Tú vas a ir Yeah, yeah, baby Tu pavo, baby, te va a hacer Te quiero chingar con la Air Force Diferentes poses y grabarte con tu iPhone Si me voy de viaje me llamas y hacemos sex phone Baby, quiero ser te lo ven rico No lo vengo disappoint No lo vengo Un assistant de la Air Force Gracias por ver el video.